La agenda campesina para el cambio de fondo de las políticas agroalimentarias en México. En las columnas anteriores hemos dado cuenta del fracaso de 30 años de políticas neoliberales hacia la agricultura y la alimentación de nuestro país. Particularmente hemos hecho un recuento de los daños de 20 años del Tratado Libre de Comercio de América del Norte y en especial también hemos hecho un balance inicial del primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto confirmando que se trata de un gobierno de continuidad, de inercia y de profundización también de los aspectos más nocivos de las políticas neoliberales hacia el campo mexicano. Ahora vamos a comentar cuál es la propuesta del movimiento campesino para cambiar las cosas en el país en materia de agricultura, en materia de gestión de los recursos territoriales en el campo, en materia de alimentación. Podríamos decir que estas propuestas fueron recogidas en lo que se llamó el Plan de Ayala siglo XXI que un conjunto muy amplio y plural de organizaciones se comprometieron a llevar a cabo en abril del 2012 y que en síntesis se reflejan estas demandas en los siguientes cinco puntos. Uno, autosuficiencia alimentaria con campesinos, sustentabilidad sin transgénicos y sin monopolios. Esta primera demanda plantea el cambio radical de la política de dependencia alimentaria y hacia una política de autosuficiencia alimentaria con base principal en el fomento productivo de los pequeños y medianos productores. El país tiene capacidad de producir sus alimentos con base también en un nuevo modelo tecnológico que deje atrás el modelo de la erupción verde, el modelo de la agricultura industrial depredador, altamente contaminante del agua, del suelo, del aire, con alta utilización de energía fósil y con gran concentración de subsidios en muy pocas manos. Hay un nuevo modelo de producción que permite aumentar rendimientos, bajar costos, al mismo tiempo que conservar, regenerar el suelo, conservar el agua, disminuir las emisiones de carbono al ambiente y este modelo tecnológico es un modelo campesino basado en las prácticas mesoamericanas, con la incorporación de los conocimientos científicos y tecnológicos de punta. Esta es la primera demanda de los movimientos campesinos en México. La segunda demanda está referida a precios remunerativos y certidumbre en la comercialización de cosechas. Sin precios justos, sin precios que permitan ingresos dignos a los campesinos y que les permita recuperar sus costos de producción y tener utilidad, no es posible el sostenimiento del esfuerzo productivo y el derecho a una vida digna para los productores y sus familias. Por eso esta segunda demanda es fundamental. Precios remunerativos y certidumbre en la comercialización. No estamos de acuerdo en las formas de fijar precios en función de los llamados precios internacionales que están fijados en condiciones diferentes a las condiciones de producción en México y están dominados por prácticas de subsidio a los agricultores, en este caso de Estados Unidos, de Canadá, en prácticas especulativas, en prácticas monopólicas. Nosotros estamos demandando precios remunerativos y certeza en la comercialización de las cosechas. Para eso se requiere recuperar la rectoría y la regulación del Estado sobre los mercados. Y en particular es vital recuperar la soberanía sobre la importación y exportación de alimentos. Esto también es fundamental para tener una planeación y una estabilidad de los precios y una seguridad en la comercialización. En este tema también se ha demandado el establecimiento de reservas públicas de alimentos y también el establecimiento de un sistema de compras gubernamentales de última instancia. Para el precio remunerativo y la certidumbre en la comercialización es vital un avance masivo en la organización autónoma y autogestiva de pequeños y medianos productores para el control de la oferta, lo que nosotros llamamos administración campesina de la oferta. Para este tema de agenda campesina es vital también el desmantelamiento de los monopolios en el sistema agroalimentario mexicano y la revención de los tratados de límite de comercio particularmente el TLCAN y frenar cualquier aprobación respecto al tratado transpacífico. La tercera gran demanda está referida al respeto de los derechos de los campesinos a sus modos de producción, vida y cultura. Particularmente estamos poniendo el centro en la defensa de la propiedad social de la tierra contra la privatización que intentó llevar a cabo Salinas de Gortari con la modificación al artículo 27 constitucional en 1992 y que ahora el actual gobierno quiere reforzar y relanzar una iniciativa para una privatización por vía rápida. En esta parte es vital también la defensa de los recursos naturales en manos campesinas e indígenas frente al acecho del despojo llevado a cabo por empresas mineras nacionales y extranjeras y que también están impulsando grandes proyectos hidráulicos despojando el territorio y los recursos campesinos. La gran demanda, la cuarta gran demanda campesina es el derecho a una vida buena para los pobladores del campo. Plena realización del derecho a la alimentación y plena realización de sus derechos al bienestar como empleo, salud, vivienda, educación, servicios financieros adaptados, cultura, recreación para todas las familias y comunidades rurales del país. Y la quinta demanda campesina es ciudadanía plena y derecho a la organización autónoma de los productores y pobladores rurales, organización autogestiva, plural y democrática de pequeños y medianos productores de comunidades campesinas e indígenas. En esta demanda es central la eliminación del uso clitoral y político electoral de los recursos y los programas públicos. En esencia, estas cinco demandas pueden permitir que el país tenga un campo con reactivación económica, con producción de alimentos sanos y sustentables, con más empleo y oportunidades de trabajo, de ingreso y de vida, sobre todo para los jóvenes rurales, el país más autonomía e independencia alimentaria y la población gozar con plenitud de su derecho a una alimentación sana, suficiente y nutritiva. Este es el aporte de los movimientos campesinos y esto es posible, urgente y viable en el corto plazo. Se requiere una nueva política de Estado y una nueva alianza entre los sectores rurales y urbanos.